La gente la primera Aquí mi amor Y la rupa Buena vez, feliz Cumple, adiós Que mi madre se encuentra en la rupa No lo pude yo creer Como un loroso por mi lado Otra vez que era verdad Por eso mi amigo Hoy debes recordar Me esperé El día de la madre Acuérdete Acuérdete Que no diga bien el sueño Y tú con la voz Porque padre se le acorda Acuérdete Que no diga bien el sueño Y tú con la voz Porque padre se le acorda Ese heredera En la voz Y yo no diga bien el sueño Y tú con la voz Tú con la voz Y tú con la voz Y yo 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 con la voz Pero la mala noticia Que mi maria se encuentra en verdad Como tuve yo creyé Como un lono corré a mi hogar Que tuve que era verdad Como tuve yo creyé Como tuve yo creyé Con el camino hoy debes recordarte Que el día de la madre Acuérdate de que en los días de los años Y tu palabra en todo Porque el padre está sola Acuérdate de que en los días de los años Y tu palabra en todo Porque el padre está sola A inevitable Estén los días que se acerde Axi. 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 ¡Sí! ¡Y nos vemos las primeras ciudades! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!